¿Quieres que juguemos a...? Es que tenemos un juego... No, no, no tenemos nada. No, no, no. No es igual. Explícalo. Mira, yo me inventé un juego cuando hacíamos radio el año pasado. Sí, nadie sabe nada de radio. Sí, yo lo llamé Words. Words, palabras. Vale, palabras. Entonces, es un juego... Es un juego que de momento, al que solo sé jugar yo, ¿no? Pero insiste en que juegue con él. Seguiremos, supongo, de gira y puede ser que en septiembre haya una vuelta. Está por ver todavía. Teatro y tal, pero vamos. De momento hasta el 12 de abril, solo una semana. Nos habéis invitado justo una semana antes de terminar. Sí, porque esperábamos a ver la reacción del público. Claro, ha sido buena, ha sido buena. Si te hubiéramos visto desesperados, pues necesita un promo, pero si va también... Claro, pues a mí. A echar una rita. Claro que es verdad, es verdad. Que acabas de llegar, que acabas de estar con Evo Morales, presidente de Bolivia, y yo digo, populismo. Sí, seguramente es la primera palabra que nos puede venir a la mente cuando hablamos de Evo Morales o de otros países de Latinoamérica, pero seguramente también por toda la incidencia que se está haciendo con esa palabra en España. Y por eso justamente nos hemos ido a Bolivia, a ver en qué consistía esa democracia que allí tiene y que allí preside Evo Morales. Guardia, atención, presidente. Buenos días, hermano presidente. Parte de la casa de mi clase, encuentro en Sinovel. ¿Qué tal, presidente? Soy Jordi, de España. Gracias. Words es un juego que, joder, yo tampoco lo veo tan difícil, pero tú al final me metiste una sensación... Cuenta la regla, segundo. Bueno, son muy fáciles, muy fáciles. Yo digo una palabra y tú tienes que decir otra que tenga una relación y yo te diré si la tiene o no. Lo entendéis, ¿no? Vale, entonces ahora veis cómo funciona el juego, por ejemplo. Vamos a jugar a Words. ¿Quieres jugar a Words? Sí. Vale. Luz. Bombilla. No. 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 Y nunca le parece bien. Entonces yo, lo siguiente es, lo que ocurre es que yo digo, ¿por qué no? Porque es demasiado evidente. Cuando es demasiado evidente, porque es demasiado evidente. Cuando no, porque no. El caso es, juega tú, juega tú. Que si me parece que no es poco, en vez de José Luis, lo hubieran firmado los Monty Python, sería un hito mundial. Pues sí. Y a mí me parece que no solamente está a la altura de una película de los Monty Python, sino que a lo mejor puede estar a la misma altura. O superarla, ¿no? Me parece mucho, ¿no? A día de hoy, tú las ofrecerías una película y cualquier productor te diría, tú eres gilipollas. Y aún así diría, bueno, pero la quiero hacer, ¿no? Que creo que a lo mejor sería lo que hiciste tú en su momento, ¿no? Que eso solo me lo han dicho una vez. ¿No quieres gilipollas? Ya habéis visto... No, pero en otro tono. Yo escribo tuítes. Sí, sí, escribes en tuítes. Y se me ocurrió escribir uno que decía, cuando yo salía con Marilyn Monroe, lo que más nos gustaba era irnos al parque de Albacete, sentarnos en un banco y hablar de nuestras cosas. Inmediatamente me contesta alguien y me dice, pero tú eres gilipollas. Pero vamos, en un segundo. Hay una foto molt célebre de Luis Bárcenas, que si me la poseu ho comprobareu, que es aquesta. En realitat, fixeu-vos, mireu, la fotografia real i mireu la portada de l'àlbum del Francisco Ibáñez, que fa aquest gest. Y tú no ho sabías. Mira, esto también es por vacancia. Llegan a hacer tantos dibujos al cabo del día, tantas viñetas, tantas manos, tantos dedos, estoy harto de hacer dedos, hacer dedos. Y al acerto pensé, mira, con uno pasamos ya, con uno pasamos. ¿Por qué dice que uno de los días más felices desde que es presidente fue cuando nacionalizó las empresas de hidrocarburos? Cumplí con el pueblo boliviano, no solamente la lucha de los alimentos sociales de hoy. Cumplí con el mandato de mis antepasados y también con esta generación que pidieron por la nacionalización. Era una enorme alegría. He visto tanta gente llorar ese día. Que vayáis a ver ahorita el teatro u otros teatros y tosidos de casa, porque es un infierno. Es verdad, tosen mucho, sí, tosemos, incluso yo, ¿eh? Sí, te quita un poquito, te desconcentra. Sí, sobre todo lo que me desconcentra muchísimo son los móviles. Tengo una anécdota que me sonó, yo estaba haciendo el texto, además en uno de los momentos de que Kimet, pues ya estábamos como a la mitad. Y entonces empieza a sonar un móvil que empieza así. Pero a todo volumen. Entonces yo, discretamente, me callo. Intento hablar, el móvil no se paraba. Y digo yo que no estaba en el texto. Digo, Kimet me llevaba muchas veces a ver los toros. Se acaba el móvil, sigo con mi monólogo. Y como a los 20 minutos, patapam, otra vez. Pero por favor. No, 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 no. Y ya tuve que decir, digo, con razón, los han suspendido en Cataluña, dije. Qué redondo te quedó, ¿eh? Bueno, el programa de hoy estamos hablando de mascotas. ¿A ti te gustan los animales? ¿Tú tienes un perro? Sí, tengo un perro, un setter irlandés. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Mel, Mel, pero es de miel, mel en catalán, honey. Lo digo porque el chaval, la gente se cree que es Mel y lo feminizan continuamente. Mírala, mel, mírala, mel. Tiene un complejo el tío. Y se agobia, ¿no? Bueno, hasta el punto de que otros perros de la calle, y esto es cierto, lo montan por detrás. No, no, pero pobre Mel. Y esto lo hacen bastantes perros, me han dicho que es por su misión. No es que tengan una misión, ¿eh? Que someter, no quieren procrear, es una señal de... Con una llave inglés. Bueno, tienes un perro, Mel, y tienes un Berto. Sí, digo, un Berto. Sí, sí, irlandés también, de pelo corto. Berto, está desparasitado, tiene chip. Sí, sí, lleva collar, lleva un chip en el cerebro, y también en la rodilla. Este le hizo más daño. No quiero, no quiero, tuvimos que atarlo. Entonces con una remachadora, le metimos y está dentro del líquido. Pleno menisco. Sí, en el líquido sinnovial, que esto tiene que doler mucho. Pero mira qué línea tiene. ¿Y qué color? Mi pasta me ha costado. Esto tira carros y carretas. Esto es un todoterreno. ¿Y cuántos litros gasta? Esto no gasta litros. Esto más bien me los da. Con motivo de las fiestas de San Juan. Con motivo de las fiestas de San Juan. Mi papá dice que está muy buena cuando no la oye mi mamá. ¿Tiene tetas? Eh, sí, tiene dos. Tiene dos tetas, sí. Creo que dos. No lo sé, no lo sé. Entonces es por eso, porque a los papás les gustan mucho las sabadas. ¡Que se llaman domingas! ¡Me deje! Oye, ¿y la de tu papá cuánto cobra? Pues no lo sé, cobra por horas, creo. Por horas. No lo sé. Yo tampoco. Mi papá la sacó de una agencia donde hay muchas como ella. Sí, a mi papá se la recomendó mi tío Oscar porque dice que a él se lo hacía muy bien y bien de precio y que podía estar toda la noche si quería. ¿Toda la noche? Mis papás no aguantan tanto. Stop. ¿De qué están hablando los hijos? De la niñera. Qué lista es. De la niñera, sí señor. De la niñera. Lo que nos sorprende con nuestra mentalidad europea es igual el personalismo de su mandato, su liderazgo. En todos lados está Evo. Hay un programa del gobierno y se llama Evo Cumple. Pero ese es el presidente, pues. Yo no sé si ese es un problema de Latinoamérica. Puede ser un problema de toda América Latina. Lamentablemente aquí, no me gusta a mí, cualquier movimiento político gira por una persona. Pero tanto personalismo, yo creo que, por ejemplo, a usted le va a dificultar que a quien le sustituya. Pero tampoco es personalismo a personas que no comparto contigo. No. ¿Qué hago yo? Lo que hago es, primero, vicepresidente, con el ministro, en el gabinete discutimos políticas. Mis propuestas, ¿cuántas veces han sido derrotadas? ¿Respeto? ¿Puedo equivocarme? ¿Soy ser humano? Después, lo que acordamos, implementamos en todo el día. Primera cosa. Igual como todo eso es interno, no lo vemos. Estoy hablando, por favor. Tú estás imaginándote que Evo impone todo. Te equivocas. El cambio de tu chico es la mentalidad colonialista. ¡Mu possibly no es? ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Au! ¡Au! ¡Au, Charlie! ¡Aaaa! ¡Jolí! ¡Mira, mira, mira, com riurá el nen petit, eh? Fixa't, eh? La gent ha rigut. El nostre públic ha rigut, perquè efectivament fa gràcia. Aquests dos nens, el Harry i el Charlie, es van fer famosos perquè el seu pare va penjar el vídeo. I això, que sembla una trivialització, una banalització de la vida, en realitat s'ha convertit en una fortuna per la família. ¿Pero abran el motor, por favor? ¡Ay, señor, llévame pronto! ¡Claro! Esto es el velcro. ¿Velcro? La tapa del velcro. Delco, la tapa del delco. ¿Usted es mecánico o qué? No, pero sé que velcro tapa del delco. Es la tapa del delco o la bujía. ¿Velcro no es lo de...? La bujía, la bujía. No me vengan con que la pieza tiene que venir de Alemania, eh? No me vengan con eso a mi mamá, eh? Hombre, por favor. El tontito de los chistes. El tontito de los chistes de los ochenta, ¿no? ¿Eso? ¡Cantemania! Se van de girar. Díganle dónde viene la pieza. De Holanda. De Holanda. De Holanda. Estamos en el siglo XXI, por favor. No lo podéis ver vosotros, eh? Correcto. ¡Cuidado que se transparenta! Tiene un don, claro. Es que trabajamos con papel malo. ¡Ay! ¡Oh, madre mía! Eres un pura sangre. Gigante. Venga, os pongo un poco en situación. Desfile. Mucha gente abarrotado. Hola, don Pepito. Hola, don José. No. No. De los payasos. El auto de papá. El auto de papá. El auto de papá. Ángel, guardián, sigue mis pasos, sombras de luz en los escenarios, cobarde y ladrón, condecorado, enfermo y cabal enamorado. Yo estoy loco y loquísimo rascando, o sea... Yo os hago la pregunta, que es solo un tercio de la pregunta. ¿Yo qué rasco? ¿Y es? ¿Quieres que diga una mitad mía? No, estoy haciéndote una cosa, Juan. ¡Oh! Es que... ¿Vale? Estas son peores. Y es una persona. A ver, y si unimos los tres... Espérate, si unimos los tres... Y unimos. El primero de aquí. ¿Vale? Es como de... ¿Por qué no has dicho? Vale. Yo pongo el último. ¿Y yo qué hago? ¿Yo no hago nada? ¿Y llevo rascando media hora? Mira, Javier. Perdona. Aquí. Tú has venido aquí a rascarte los cartones, ¿sabes? Gracias. ¿Qué personaje una persona haya que madrugar mucho? Madre mía, ¿qué personaje una persona... Espinete. Nosotras, las actrices, que nos pasamos la vida madrugando. Y lo digamos, ¿a que sí? ¿Y con el rey actual de España, con Felipe VI, se han visto? Después de que ha sido ahí, no, nunca más. Usted dijo en la revista Vanity Fair que el rey Felipe VI le miraba raro. Sí. No sé, pero me llama la atención a mí también. Por eso le digo que a mí me la miraba raro. ¿Pero qué quiere decirme, mirar raro? No sé, despectivamente o tal vez orgullosamente. No sé, lo entiendo. No puedo entender. Pero eran muy raros las miradas. Hemos visto hoy tu viaje a Bolivia. Sí. Has estado ahí con Evo Morales, presidente y sex symbol. A mí me lo parece. Hombre, tiene un pelazo, ¿eh? Evo Morales tiene un pelazo. Además, el tío, fíjate que lleva nueve años en el poder y ni una cana, ¿eh? Ni una cana. Que Rajoy lleva cuatro y tiene la barba de un color y el pelo de otro. Te doy otra oportunidad. No, es que no me desmato, no me interesa este juego. Va, otra oportunidad. Rojo. Fúria. No está mal. No está mal. No está mal. Si acabaves a les 4 al matí i el dia següent havies de fer programa, a quina hora t'aixecaves? Sí. No, vera, tinc... Si tu tenies uns horaris absolutament invertits. No, home, tinc programa a la matinada, eh. Jo em puc aixecar a les 8, aparentment bé, en realitat no, sóc una altra persona. No cola, això, eh. Faig coses i després una migdiada, jo sóc un professional de la migdiada. Ah, eres dels de migdiades. Que jo crec que hauria de venir un altre dia només pel tema de migdiades. Ah, sí? Quan tocava el tema, per favor, digueu-me. Jo tinc unes hores que he de dormir i a les tardes intento després de dinar, o negocio, em deixen i després ja a les 7, jo encara no, però d'aquí un ratet comença el meu dia. O sigui, ara t'hem fotut en l'aire a la migdiada, avui, eh? Correcte. Molt bé. Correcte. Al qual cosa, millor no parlem. Es cierto que a usted le sorprende que en España la gente es muy cariñosa, ¿no? Dice que le quieren dar besos, acercarse mucho, se sorprende, pero le preocupa. ¿En qué punto estamos, Ken? ¿Qué puedo hacer por usted? Mira, mira, si esto me hubiese ocurrido cuando tenía 19 añitos de edad, las habría besado a todas. Me ha gustado la euforia de nuestro compañero en la traducción, ¿eh? A vos, te las habría besado a todas. Pero, Ken lo ha dicho, en realidad la versión original es más serena. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, John. Hola. Hola, Manny. ¿Cómo estás? Hola. Hola. I'm Jordi. I'm Jordi. Jordi. Nice to meet you. Nice to meet you too. We want to ask you questions. Ask me whatever you want. Okay. Yeah, just surprise me. Okay? It's better if I don't know in advance. Okay. Okay. Just don't ask me what they think about Rajoy. Okay. Okay. For qui volgui trobar parella, en aquest cas, gairebé podríem dir un home que volgui trobar una dona. Home, conclusions. Com que tu no pots canviar de raça i no pots ser més alt, el primer que has de fer és deixar de fumar, segon aprimar-te, tercera anar a l'escola, quan més educat millor, quarta has de deixar de fer cara de desesperat. No fa cara de pobre tia, no? Encara desesperat. Jo no l'he vist mai, encara desesperat. Està donant consells genèrics. No, no. Però sobretot, 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 quan vagis a l'Odegas, assegura't que vas amb un grup d'amics lletjos. No, no. ¡Gracias! Hey, ¿ya tienes tu libro para San Jordi? People from Ibiza Buena diada y buena lectura Joder, qué bueno me estoy poniendo Me estoy poniendo yo palote De lo bueno que estás Feliz San Jordi La negativa sistemática a no seguir la corrent És pròpia de Rondinaires Que la conclusió de Tot plegat És que aquesta dona s'ha quedat la pobra sense rosa I amb la sensació de buidor I a més a més intel·ligent sensació Tindre aquesta senyora que el seu marit és un imbècil Vostè, senyora, com que el seu marit no fa el que fan els altres I com que vostè és la típica desgraciada Que li ha de fer el sopar al seu marit Com tantes d'altres, m'enténs? Encara al segle XXI Avui o demà Quan el seu marit que posa per casa es digui Manel Eh, que no hi ha sopar avui, que no sopa No, avui no sopa Perquè avui, Manel, nosaltres no som com els altres Nosaltres no farem el que fan els altres Que és sopar a dos quarts de nou a les nou Vostè mati el de gana al seu marit I quan el seu marit estigui enfonsat Que estigui sec Perquè vostè ja no li ha fet ni més el sopar I li diria Eh, el sopar El sopar Estic a punt de morir Vostè li preguntei I la rosa ¿Dónde es que se fue una gente? Ya no enfadada, sino no entendían Creían, ¿no? Que unas señoras Es que, claro, cuando en nuestro cartel aparece de arranque una hawaiana Luego ya lo tocábamos y tal Y ponen Mongolia el musical Y unas señoras en Avilés De una cierta edad que pensaron que aquello era Mongolia el país Y que íbamos a hacer canto bitonal Que era un musical de verdad Y entonces cuando empezaron a oír pues alguna crítica a diversas cosas que tal Se levantaron muy indignadas Muy indignadas esperando a chinos de Mongolia ¿Dónde están los mongoles veraces? Los de verdad ¿Qué mierda es eso? Me han timado Me han timado Pero muy respetuosas porque se quedaron hasta el final, ¿eh? O sea, cuando se fueron la gente de sonido escuchó que decía Esto no era lo que veníamos a ver, ¿eh? Los banqueros no salen muy bien parados en su libro Usted, por ejemplo, dice Puesto que los banqueros tienen más poder económico Que los cargos de las instituciones públicas Tienden a aprovecharse de su posición dominante ¿Usted manda menos que un banquero en Grecia? Oh, absolutamente Absolutamente Creo que todos nosotros en Europa Tenemos menos poder que los banqueros ¿Qué tal? La caja se presenta Ahí está Claro, ahora, ¿qué hacemos? No lo vamos a enseñar Pero yo quiero verlo ¿Tú quieres verlo, no? Pero es que, bueno A ver, a mirarlo ¿No lo enseñes? No lo enseño Hostia, pero... Pero es una... Ella lo va a entender Es una ironía ¿Sí? Pero para ella ¿Ella lo va a entender? Ella lo va a entender porque tenemos una cuestión por las mañanas Vale, no digas más No digas más Una cosa Para... Es que me sabe mal el público presente Por favor, que las cámaras en ningún momento enfoquen, ¿vale? Esto parece la peli aquella, ¿cómo ves? Pulp Fiction Que abre en el... Mira, ¿eh? ¿Vale? Ernesto cree Que es un mujer No sé si podrá hablar en el micro Es l'Alfonso Fernández Bona tarda, aviam, ¿pots parlar? Hola, bona tarda Poison Ivy Sí Jo crec que hi ha molta gent que no el coneix O potser l'associa més al còmic de Batman, ¿no? Exacte Que apareix allà Per què t'agrada tant aquest personatge? Doncs perquè és un personatge realment interessant Miss Marvel Qui és Miss Marvel? Miss Marvel és un personatge que potser no és massa conegut Fuera del mundillo, del còmic y tal Pero es que me mereixo un respecte I anem a l'últim personatge que ens acompanya És el Xavier Martín Però va vestit de Jon Snow Que és un personatge de Joc de Trons Sí Hola a todos En TNT estamos buscando a la persona más friki de toda España El friki máster Lo haremos en un concurso donde tendréis que demostrar vuestra sabiduría más friki Para participar solo tienes que tuitear una foto junto a tu objeto más friki Con el hashtag friki máster TNT Mencionando a arroba canal TNT Y rellenar un formulario que encontrarás en nuestra web canal TNT.es La vamos a liar parda Jordi, con esto no hacemos una novela, ¿no? Un TVO a lo mejor sí, ¿no? ¿Te hubiera salido? Pero es que aún no estamos pendientes de que nos diga los poderes que tiene Porque es que... Claro, ves, es que es verdad Un superhéroe o es invisible o vuela o va por las paredes o algo de esto ¿Qué poder tiene? Una máscara nos la podemos poner cualquiera Ya, sí, sí Luego te descubrirás ¿Te lo has puesto tú? ¿No te lo has puesto? No, yo lo he escrito, yo lo he escrito Ah, vale, es que es muy fácil Pero es que él no dice que es superhéroe Ah, pero es que es muy fácil escribir que hay un superhéroe y no ponerse una máscara Pero luego tenemos el problema de los gallumbos, ¿eh? Sí, no, no, claro, claro Ahí ha sido muy rígido Sígalo, sígalo No, no, pues es que son los gallumbos de toda la vida, de rebellón O sea... Lo mismo, te es pa'l móvil, tienes de todo ¿Qué es pa'l móvil? Los mejores Yo perdone Mis superpoderes es que minimizo, que no me vuelvo loco, que no, que no me... O sea, yo veo un atraco, no sé qué Hay un atraco, hay un atraco Muy bien, hay un atraco ¿Qué hace superficial? ¿Qué hace? Pues yo voy ahí, entro dentro, lo primero, entro dentro, entro con este traje, no sé qué Y los atracadores se vuelven, se desconciertan Y digo, os he traído menta polio pa' todos Porque he visto que el ambiente está crispado ¿Cree usted que se podrá devolver ese dinero que le prestaron a Grecia? Bueno, déjame decirte que nuestros esfuerzos en la negociación de la Eurogrup, los esfuerzos de este gobierno Tienen esa única intención ¿Cómo crear un nuevo set de políticas para Grecia Que nos permitirá producir los ingresos de las que nuestras pagas son servidas en el mejor posible Así que nos aseguramos que el mayor valor es el retorno a los créditos En el que las personas griegas se sienten que hay esperanza y que hay luz en el final del túnel ¿Hemos visto una foto vuestra de pequeñas? Sí Sí, mira, que es esta, es muy bonita Monadas totales ¡Oh, my God! Una monada ¡Qué fuerte! Cuando tú buscas monada en Wikipedia, ahí está esta foto Muchas gracias por este regalo Nos hemos visto también Gracias por el vestuario Soy un poco gitanita de WhatsApp Esto sería, pues nada 15 años después, como quien dice Ahí están Las hermanas actrices ¿Tú creus que a la societat occidental Creixem d'esquenas a la mort No sabemos afrontar el dol No ens ensenyen I això és un problema Que ens anirem trobant Fins que no l'afrontem Tu que has viscut la mort de tan a prop I que l'has vist patir de cara Sí, bueno, jo vaig tenir la sort I dic la sort Que en 15 anys Em van dir que tenia un 3% De possibilitats de viure Em van enviar a una illa Passar l'últim mes de vida I després Vaig tenir la sort Que estava sense També Que van trobar un tractament I em vaig recuperar Però aquells 13 dies Que pensava que moria Realment vaig aprendre a viure En el final Si al col·legi En aquestes signatures que parlessin de mort De sexe De mort de música, pero no la flauta, sino música, de verdad, creo que al final nos cambiaría mucho, ¿no? Y creo que al final, cuando hablas de amor, si ahora hablas con tu y te preguntes cuál es el amor que te ha tocado, creo que te conocía mucho más a tu, a la tuya personalidad, a la persona que seguramente te va a dar esta increíble llum que tienes en sus ojos, creo que todo esto te llevaría a tener una conversación increíble. Es como un cómic, también tiene algo de cómic, de repente se sale de todo, se pone muy, muy dura, pero te ríes, pero no sabes si está bien reírte, ¿sabes? Te lleva a territorios muy extraños. Hombre, es un poco una sátira, la cuesta a menudo lo del Valle Inclán, lo del Esperpento, de que no hay mejor manera de retratar este país que a través del Esperpento. Y hablábamos que es curioso y cuando la hicimos decíamos la tenemos que estrenar rápido, porque esto es muy del momento, es muy de la actualidad, esto se va a pasar rápido. Y llevamos un año que no se ha estrenado y gracias a nuestro amigo Rodrigo y a otros seres que nos van prorrogando la vigencia. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Imagínate, la sanidad. Lo que no es posible es que haya gente que se esté muriendo en este país de hepatitis C, tío, y haya dinero para otras chorradas. Ya, sí. Es que, joder, es joder, ¿no? Sí. Vale, vale. Ahora, ahora no has sido demagogo, ¿no tú? No, no, no. Es que, claro, yo creo que no lo eres, pero la fronterica... No, no, efectivamente, la frontera entre el demagógeno es el que no plantea las soluciones. Este libro está lleno de soluciones, de cómo ordenarlo de una manera racional para que podamos afrontar esas situaciones. Si yo solo planteo los problemas y lo que hago es encender la emoción de las personas, probablemente acabe siendo solo demagogo. Ya. Es decir, aquellas personas que encienden la llama y no dan la solución para cómo continuar, probablemente son demagogo, que es lo que nos estamos encontrando en la mayoría de las tertulias políticas. A jugar a Word con Andreu. Disfruta. Don Álvaro. Gracias. Don Álvaro, vamos a jugar a Word, ¿vale? Yo he pasado un rato más bueno con esto. Bueno, invitadme al programa. Yo digo una palabra y tú tienes que decir otra relacionada, ¿vale? Sí, sí. Relacionada. Venga, te la digo yo. Cemento. Eh... Casa. No. ¿Ves? No. 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 No, pero, a ver. Claro, claro. ¡Casa! Es que... ¡Casa! ¡Casa! ¿Con quién se tomaría usted una caña, una cerveza? Oye, que me han escogido, tengo ese honor, como la primera persona en Cataluña, que no lo entiendo porque mira que joder, están puyoles... Bueno, en fin. ...con quién se irían a tomar una cerveza. Voy a hacer una cosa que a lo mejor nunca un catalán ha hecho. Igual lo ha pensado. Porque los catalanes somos de pensar mucho. Pero hacerlo... ¡Hostia! Espere un momento. Voy a invitar ahora mismo a una ronda a todos ustedes. ¡Dame! Muchas gracias. Empiezo yo, ¿vale? Mira, empiezo yo. ¡Madre mía! ¿Alguien quisiera simbólicamente tomarse una caña en nombre del público? ¿Cómo estás? Bien. ¿A qué te dedicas? Estudio y trabajo. ¿A las dos cosas? Sí. ¿Y de qué...? No, bebe, bebe. Ah, bueno, claro, porque es que estudiar solo es lo que hacemos también, ¿no? Si tienes trabajo. Sí. ¿De qué estudias? De periodista. ¿Qué me dices? Sí. Pues pregunta tú. ¿Cuánto paga un inquilino por un alquiler en uno de estos pisos? La media en las casas municipales es de 5,70 euros al metro cuadrado. Eso es muy barato. Eso es muy barato, sí. Es muy barato. Las casas municipales son las más baratas que hay en el mercado. ¿Y es sostenible? Es sostenible porque ya se ha financiado todo y el municipio nos saca beneficios ya de las rentas que colecciona. Saps què he descobert jo fa quatre dies? El secreto, el secret. Uy, el secreto. El secreto. Això sí que és un secreto. Això ens ha arribat molt tard. És veritat? Ara ho trobes a tot arreu. Sí, però, clar, allà, en comptes de demanar llom als restaurants un menú de migdia, et serveix en secreto. És així o no? Home, és que el secret està molt bo. Però boníssim. Una tapita. Una tal. El secreto és el secreto. Tot i que és una part del port que no és de la millor, però que s'ha sabut vendre i la venen molt bé i està molt bo. No hay paleta ni tan jamón pa tan poco cerdo, no? La presa, la bola, els secrets són aquests nous talls, com per exemple els argentins i els uruguaios ens han portat també els seus talls cap aquí. He leído, ¿eso será a causa de que tienes la tradición de despedir el año en una playa enseñando el culo a la luna? Pues... Se hable luna con luna. Yo estaba pensando, joder, que bien te ha quedado y... Es que enseñarle el bullate a la luna en prosaico... ¿Cómo es esto? ¿Cómo va? Bueno, a ver. No lo dejes de hacerlo, María. Entonces yo tengo que abrir los tres y tengo que ver cuál es. Lo dejamos aquí encima, si quieres. Muy bien. Abrimos el primero. El primero es... Ah, mira. Ah, qué bonito. Un rumbero, un conguero, un congo. Un rumbero. Perfecto. Vamos a ver este. Un patín. Un patín. Ahí Ernesto arriesgó bastante. Un patín. Sí, sí. Yo ahí no me meto. No sé por qué intuyo que es este. Pues Ernesto tiene la costumbre de poner el despertador muy temprano todos los días. ¿Ah, sí? Y tenemos un conflicto... Pero, perdona, ¿sin necesidad o porque tiene que levantarse? No, porque él dice que las horas que más aprovechas son las horas de la mañana. Sobre todo las muy, muy, muy temprano. Sí. Entonces él siempre pone el despertador a las, no sé, seis de la mañana. Pero no lo apaga y se levanta. Él suena y lo para. A los diez minutos vuelve y suena. A los diez minutos vuelve y suena. Y a los diez minutos vuelve y suena y yo lo quiero matar. Me gustaría enseñaros unas imágenes a las dos de algo que en España pasa a veces. Cuidado. Hago usted lo que tenga que hacer. Hago usted lo que tenga que hacer. Hago en la puerta, chicos. Cuidado aquí. Cuidado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sabéis qué es? Es un desahucio. No sé si es una palabra que aquí dominéis mucho. Es una persona que no puede pagar la hipoteca de su casa o el alquiler de su casa y llega a la policía con una orden judicial para desalojarla de su casa. No sé si es algo que aquí hayáis visto alguna vez. No. No. No hemos visto. Es brutal. Es brutal. No parece civilizado. ¿Cómo haces para que no se te note que alguien te cae mal? Mira, porque alguno te cae mal. Yo no diría tanto. Yo diría que hay algunos que me caen mejor que otros. Pero generalmente cuando hay algún momento tenso que suele ocurrir, si empezamos para las 9 y 20, para las 9 y 23 ya tenemos el primer momento tenso. Sí. Yo cojo aire. Sí. Cojo aire, cierro un poquito los ojos. ¿Eh? Junto un poquito las puntas de los yemos y visualizo un poco mi nómina. ¿Sí? Y ya exhalo y avanzo con el programa. Es la última oportunidad de Wars. Te la doy. En serio. Te la regalo. No, no, no. Vamos a hacer... Dime. Vale. Vamos a hacer la última oportunidad de Wars y luego vas a jugar tú Wars conmigo. Porque es que esto también funciona al revés. Bueno, pues jugamos contigo. Vale, venga. Cuidado porque es por tu parte una osadía. Sin saber jugar ya quieres ser administrador. Eh. A ver. Ya, ya, ya. Eres consciente de eso. No, esto es como el rol. Tú eres el master. Bueno, a ver. A ver. Espera, tienes que sonar la música primero. Wars. Espera, quítala, quítala. No, espera, espera. Qué fea es esta canción, eh. Pero bueno, es la que hay. No, venga, va. Tú. Lanza tú, lanza tú. No, lanza tú, tío. Lanza, lanza. No, tú, tú. No, no, tú inventaste el juego. Quiero pillarte el punto. Pero yo ya lo he disfrutado, tío. Yo lo doy a la humanidad. Va, va, va. Va, empiezo yo. Charol. Claqué. Hostia. ¿Te estoy pillando o no? Estás pillando a Wars. Estás pillando a Wars. Ahora tú rebotas. Y no daba yo un duro por ti, eh. Ahora tú rebotas. ¿Te claqué? No, porque Wars solo son dos. Solo son dos. Solo son dos. Solo son dos. Ahora, si quieres hacer... Si quieres hacer un doble Wars. Gracias. 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 Gracias.